Gracias por continuar en la expectativa noticias y le recordamos que estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez, desde esta frontera, la más grande, para Chihuahua capital. Vamos a seguir con la información. Durante este año y hasta el mes de noviembre, el municipio recaudó más de seiscientos cincuenta millones de pesos del impuesto predial, veintiocho millones más que el año pasado para esta misma fecha. Óscar Castañeda, titular de la dirección de ingresos, pudo informar que los descuentos al recargo por rezago van desde el treinta hasta el setenta por ciento. Van a continuar vigentes hasta el día treinta de diciembre, por lo que llamó a la ciudadanía a que regularicen sus cuentas, pero también a que aprovechen estos descuentos. Tengo los datos, obviamente nosotros hacemos cierre de mes, ¿no? Nosotros, yo tengo los datos hasta el treinta de noviembre y llevamos recaudado de puro, de puro impuesto predial, seiscientos cincuenta y un millón, seiscientos cincuenta y un millones con quinientos pesos. El año pasado, mismas fechas, teníamos seiscientos veintitrés millones, novecientos dieciocho, ¿sí? Y con la ley, este, vamos dos millones abajo. Bueno, no es muy, no es muy, este, no es mucha la cantidad que pensamos que en diciembre, o sea, con lo que presupuestamos para, para dos mil diecinueve. Así es, se inició a partir del primero de noviembre, son descuentos en el recargo del rezago, ¿sí? Que van de unas cincuenta mil pesos, es el, el setenta y cinco por ciento, de cincuenta mil uno a cien mil, el cincuenta por ciento, de cien mil uno, en adelante el treinta por ciento, en el recargo del rezago. Tigo, ha sido bastante buena, este tipo de descuentos se hace principalmente para el predial rezagado, ¿sí? Este, y hemos tenido muy buena respuesta, este, nosotros tenemos presupuestado para el, nada menos para el mes de noviembre, doce millones de pesos de, de, de impuestos rezagados, y logramos tener trece millones de pesos, entonces, es una, muy buena respuesta. En este mismo tema, el impuesto de predial no va a presentar modificaciones en cuanto al presupuesto para el dos mil veinte, así lo informó Óscar Castañeda, titular de la dirección municipal de ingresos. Puntualizó también que el incremento en el monto a pagar por un predio en el próximo año, puede ocurrir en caso de que se dé algún cambio de propietario. Siempre se ha determinado, o sea, no hay aumentos de impuestos, este, en nuestro presupuesto de ingresos, este, no hay aumento del, del, del impuesto, de los impuestos. Hay algunos aprovechamientos que sí, sí, sí hubo, creo yo, no hubo aumentos, pero en impuestos, ¿no? Básicamente el predial tengo entendido que no hay, no hay incrementos solamente cuando tú haces un cambio, o sea, si vas a vender tu casa habitación, pues por ley tiene que tener una actualización, y ahí es donde se puede considerar que es un aumento, pero básicamente es una actualización del impuesto predial. Pero mientras no hagas ningún movimiento con tu vivienda, sigue siendo el mismo impuesto. En otro asunto, el aguinaldo es un beneficio laboral que se da en forma de retribución económica al trabajador, por las diferentes actividades que realizan dentro de sus centros de trabajo. Rafael Alvidres, jefe del departamento de la Procuraduría Estatal de la Agencia de Trabajo Zona Norte, explicó que mínimo se deben de estar entregando 15 días a lo que corresponde en cuanto a pesos. Toda persona tiene derecho a esta prestación mientras tenga un horario y un jefe. El aguinaldo es una retribución anual que se le entrega a todos los trabajadores por motivo del desempeño de sus labores. En el año, ¿verdad? Se debe entregar a más tardar, el 20 de diciembre, y no deberá ser menos a 15 días. Es lo mínimo que contempla la ley para el trabajo, 15 días de aguinaldo. Si no se trabajó todo el año, se saca una parte proporcional. Ejemplo, en vez de los 12 meses trabajó 6, pues lógicamente son la mitad, 7.5 días. Hay empresas que tienen lo que le llaman prestaciones superiores a las de ley. Es decir, la ley para el trabajo maneja como mínimo 15 días de aguinaldo, pero ciertas empresas les otorgan 20 días, 30 días, 40 días. En el caso del IMSS, que les otorga creo que 3 meses de aguinaldo. Pero es una cuestión que se pacta entre el patrón y el trabajador por otorgarles una prestación superior a la ley. Pero cuando no existe esa prestación superior a la ley, lo mínimo que deben de recibir son 15 días. Menos de eso está fuera de toda legalidad. Todo trabajador tiene derecho al aguinaldo, siempre y cuando se cumplan las formalidades básicas de una relación laboral, que es la subordinación, que esté bajo la subordinación de una persona, que reciba un salario, un horario. Porque muchas veces se confunden y los patrones dicen, no, pues que tú no eres mi trabajador, yo te contraté para que me construyeras, en el caso que me hizo usted de los albañiles, que me construyeras, yo te contraté por tus servicios. Sin embargo, hay que ver si está bajo su subordinación, si recibe un salario. Pues aunque el patrón diga que no es su empleado, y si se dan los elementos de una relación laboral, pues va a ser un trabajador. Además, se hace la invitación a todas aquellas personas que se encuentran trabajando en este momento y que no hayan sido beneficiados con un aguinaldo por parte de la empresa a la que pertenece, a que se asesoren acerca de esta prestación de ley. Rafael Alvidres, del Departamento de la Procuraduría Estatal de la Agencia del Trabajo Zona Norte, dijo que se tiene hasta el día 20 de diciembre para poder recibir esta remuneración económica. Si pasa el día 20 y no lo dan, pues tienen que acudir con nosotros para citar a las empresas, y si se siguen negando, pues ya sería presentar la demanda. Yo siempre me gusta hacer mucho énfasis en que utilicen los servicios de aquí de la Procuraduría, porque es un servicio que se presta totalmente gratuito. Es decir, el trabajador no va a tener que erogar ninguna cantidad por utilizar los servicios de la Procuraduría. Y pues qué mejor que lo utilicen, no tengan que gastar en un abogado particular, que tienen todo el derecho de elegir entre un abogado particular o la Procuraduría. Pero si nosotros estamos prestando el mismo servicio jurídico, sin ningún costo, pues aprovechenlo. Y más que nada porque es un dinero que les pertenece, que no tienen que hacer gastos extras para obtenerlo. O sea, las empresas tienen que otorgarlo, y si no lo otorgan, pues tienen que exigirle al trabajador, y qué mejor que lo exija, sin necesidad de gastar más. Si no les han pagado el aguinaldo, acudan aquí, como les comenté ahorita, aprovechen los servicios que brindamos, son totalmente gratuitos, y nosotros los asesoraremos, citaremos al patrón, y en dado caso de que no se pueda resolver por medio de una conciliación, pues ya se presentaría la demanda. Este año se pudo concretar una ley en donde se le da amparo laboral a todas las trabajadoras del hogar. Este trabajo es realizado por un sector muy vulnerable de la población. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social está enfocado en hacer valer sus derechos ante los patrones. Rafael Alvidres dijo que se desea que se hagan valer los derechos de todas estas personas, las derechos laborales, ya que también necesitan de un servicio médico que en años anteriores no tenían. Si no tienen seguro social, aparte de nosotros asesorarlo y en su caso presentar la demanda, lo canalizamos al área de inspectoría del trabajo, que es el departamento de la Secretaría del Trabajo que se encarga de verificar a los patrones que cumplan con todas sus obligaciones, sus nóminas, sus contratos, y por supuesto que los tengan dados de alta en el seguro. Ningún trabajador debe estar sin seguridad social. Es una cuestión constitucional. Incluso ya están las empleadas domésticas. Ya en este año ya se empezó un programa piloto para que las amas de casa que tienen empleadas domésticas les brinden seguridad social. Es un trato un poco distinto, pero sí tienen derecho a casilarlo. ¿Por qué se llegó? Porque hubo una resolución de la Suprema Corte en la que determinó que las empleadas domésticas tienen ese derecho también a la seguridad social. Estaban en total indefensión porque duran mucho tiempo trabajando y al final no tienen ningún instituto que las proteja en dado caso de una edad avanzada, una pensión, verdad, o algo. Entonces se busca una protección íntegra a la empleada doméstica y a sus dependientes, para que accedan a esta seguridad social. Ante la presencia de migrantes y con nacionales aquí en Ciudad Juárez y la necesidad de colocarlos en trabajos para que puedan estar generando ingresos, Sacil Rubio, coordinadora del Servicio Nacional de Empleo en la zona norte, comentó que dentro de dos albergues, como lo es el Leona Vicario, pero también dentro del CAIM se instalaron módulos de atención para poder atender y acercar a las empresas que tienen vacantes hasta las personas que desean tener una vida productiva. Son alrededor de 300 migrantes lo que ya se han podido instalar en el sector laboral aquí en esta frontera. Sí, nosotros en Atención a las Personas Migrantes creamos dos módulos de atención, además de nuestras oficinas. Uno está en el CAIM, ahí enseguida del Puente Santa Fe, y el otro está al interior del Centro Integrador Leona Vicario. En estos dos módulos estamos ofertando las vacantes de las empresas que están contratando a personas migrantes. Actualmente son dos las que están como que abarcando la mayoría, porque son los que tienen constantemente puestos disponibles. Entonces nosotros los estamos enviando a estas empresas, ya las empresas se encargan de hacer su proceso de contratación. Nos ha pasado que los postulamos a una vacante operativa y por sus habilidades les ofertan un mejor espacio. Hasta ahorita hemos podido atender alrededor de 600 personas en estos dos módulos y hemos colocado a 320 migrantes en empleos formales. Nos ha pasado que por practicidad para ellos, eligen alguna empresa que les quede un poco más cerca. Muchos se han incorporado a pequeños negocios, prefieren trabajarnos, ha pasado por ejemplo aquí por el Centro Integrador, que trabajan en tortillerías, en tiendas de abarrotes que están ahí en las inmediaciones del lugar, porque pues para ellos es difícil moverse en una ciudad que no conocen y en ocasiones no tienen el recurso económico para estarse transportando. Entonces estas diferencias son por varias razones. Una de ellas es que encuentran otras oportunidades que les son más accesibles, que a lo mejor el perfil de la vacante no les llama la atención. Sí, están incorporándose en tiendas de conveniencia, están como cajeros, como almacenistas, en el área de mantenimiento, algunos están despachadores de gasolina y han subido a supervisor precisamente por las habilidades. Son muchos empleos operativos, debido a que la mayoría de ellos no cuenta con mucha documentación, hay algunos que tienen estudios pero no tienen su título, por ejemplo. Entonces realmente su postura es trabajar en cualquier empleo que les permita tener un ingreso estable para empezar a ahorrar para sus planes a futuro. También Centro del Servicio Nacional de Empleo se ofrecen diversos beneficios para aquellas personas que se encuentran en la búsqueda de algún trabajo. Cecil Rubio, coordinadora del Servicio Nacional de Empleo en la Zona Norte, comentó que los interesados que sean adultos mayores o bien que tengan alguna discapacidad, personas con discapacidad, se pueden acercar al Centro de Evaluación de Habilidades para poder ver cómo pueden desarrollar sus capacidades laborales y que se les defina cuáles son las áreas en donde pueden tener una mayor capacidad de desarrollarse e incluso insertarse a una vida laboral. Es un centro de evaluación, más que de capacitación la intención es evaluar las habilidades que tienen las personas que nos requieren una evaluación con la finalidad de lograr su inclusión laboral. Este centro originalmente es pensado para lograr la inclusión laboral de personas con discapacidad y de adultos mayores, sin embargo, hemos tenido casos de personas que recurrentemente nos visitan y que no logran colocarse, entonces los pasamos para evaluarlos para saber por qué no están siendo colocados. Nos ha pasado de gente que dice, es que yo siempre he trabajado en limpieza y ahorita estoy batallando, a veces por la edad les dicen, no, pues ya vas a batallar. Entonces les hacemos una evaluación y nos damos cuenta de que también tienen habilidades para temas administrativos, o sea, cosas básicas de recepción o de un trabajo de oficina, pero lo desconocían porque toda su vida trabajaron en el área de limpieza, por ejemplo. Entonces, el centro ha funcionado bien, es necesario ahorita, estamos trabajando en difundirlo, porque sí queremos que nos visiten un mayor número de personas. En este año atendimos alrededor de 50 personas para evaluarlas, una evaluación nos toma entre 4 horas, 3 o 4 horas, entonces la manera en la que funciona es que una persona nos visita, si hay disponibilidad en ese momento, en ese momento lo atendemos, o si no le damos una cita, porque checamos nuestras vacantes y nosotros les damos una carta con todas sus habilidades para que sirva como una especie de referencia, ¿no?, para que ellos puedan acreditar ante las empresas que visitan, pues que tienen ciertas habilidades. Con el objetivo de poder estar brindando a la población herramientas para la búsqueda de un empleo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuenta con un centro de evaluación, el cual está equipado con un área de cómputo para poder revisar la bolsa de trabajo y también elaborar su currículum. Sacil Rubio, coordinadora del Servicio Nacional de Empleo, pudo informar que han impartido cursos de computación básica para adultos mayores en colaboración con el Centro de Inclusión Digital. Tenemos aquí el centro de cómputo, son 12 computadoras, impartimos un curso de computación básica en conjunto con el Centro de Inclusión Digital, con el CID, ellos estuvieron viniendo y aquí impartían el curso para adultos mayores. Ahora estamos viendo qué enfoque darle a este curso, sin embargo las computadoras aquí siguen disponibles, hay personas que nos visitan y las pueden utilizar para elaborar su currículum, para checar nuestra bolsa de trabajo y otras bolsas también y enviar su currículum a las distintas bolsas. El personal del centro los apoya, los asesora en estos casos en cómo a lo mejor registrarse en algunas de las bolsas más conocidas, por ejemplo en la ciudad, y ya ellos pueden utilizarlo para cualquier cosa que tenga que ver con facilitar su inclusión en algún empleo formal. Lo padre es que se les dio así como personalizado, se habló con cada uno para ver qué tanto conocimiento de computación tenían y había gente que desde dónde se prende, cómo entro, cómo abro una página, cómo cierro, cómo guardo un archivo, cosas así que parecieron muy básicas, se les impartieron, muchos de ellos ya venían a lo mejor por dos o tres dudas que tenían, se les explicó y dejaron de asistir, pero sí fueron como 20 personas. No, ahorita lo que estamos buscando es llegar a la mayoría de la población buscadora de empleo que nos necesite y sabemos que nuestra ubicación puede ser inaccesible para algunas personas, entonces este 2020 vamos a enfocarnos mucho en este tema, en estar saliendo aquí de la oficina, estar visitando distintos puntos de la ciudad. Vamos a realizar una pausa comercial y regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!